... Bueno Pedro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer de verdad tener a una persona además que está vinculada con la seguridad, pero desde una perspectiva también legal de la gestión de riesgos, tanto corporativos como el riesgo integral, que llamamos, porque al final los riesgos abarcan muchísimas cosas. Entre otras, el tema de información, el tema de datos, temas de los que vamos a hablar hoy que son de mucha actualidad además. Me gustaría empezar preguntándote por una legislación, bueno, una transposición de directiva más bien, que tú tienes mucha más idea que yo, yo no tengo ni idea, en tema precisamente de esto, de información. Se transpuso en septiembre del año 2020 y bueno, cuéntanos tú un poco más, porque yo la verdad es que no conozco ni la mitad que tú. David, muchas gracias. Por desgracia, por desgracia, vivimos el contexto que vivimos. Hay una incertidumbre evidente. Y en tiempos de incertidumbre, el que tiene la información tiene el poder. Como regla general siempre, con más razón ahora. Desde Bruselas, ya desde hace dos años, en el año 2016, se aprobó una directiva que obligaba a todas las aerolíneas europeas compartir los datos de pasajeros con destino y origen en la Unión Europea con las respectivas bases policiales de cada uno de los países de la Unión Europea. España ha traspuesto esa directiva el 16 de septiembre de este año, de 2020, por fin, después de más de dos años. Y por fin asumimos una realidad, y es que desde todos los puntos de vista se puede contribuir y se debe contribuir al orden público y a la seguridad nacional. La seguridad nacional no solo es de fuerzas y cuerpos de seguridad o de fuerzas armadas, la seguridad nacional es de todos. Y en este caso, el sector aeronáutico, las aerolíneas concretamente, pueden contribuir en gran medida a ello. ¿Cómo? Compartiendo la lista de pasajeros. Hacemos referencia a la directiva así llamada PNR, las siglas en inglés, Passenger Name Record. Es decir, compartir con todas las bases policiales, en este caso de España, por parte de las aerolíneas, los viajeros, lista de viajeros, con origen y destino en la Unión Europea. ¿Qué se tiene que compartir? No solo quién vuela, sino cuándo vuela, a dónde vuela, cómo ha emitido ese billete, cómo se ha pagado ese billete, para que a partir de ahí se pueda contrastar con las bases policiales y se pueda ver si lo mismo, no solo en las fronteras físicas, sino también en los aeropuertos, por ahí también entran muchas veces los que en un momento dado pueden causar mal o mucho mal. Por lo tanto, como digo, colaboración estrecha aerolíneas con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con dos matices importantes. Lo cortés no quita lo valiente, es decir, se puede compartir información y al mismo tiempo protección de datos. Para eso el artículo 15 de esta directiva ya traspuesta establece un elenco de lo que podríamos llamar el DPO, es decir, el responsable de la protección de datos, que va a restringir en gran medida el acceso a esos datos. Solo van a poder acceder a esos datos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía y Vigilancia Aduanera. Y a su vez, artículo 12.3, va a permitir a la Agencia Española de Protección de Datos, la mayor autoridad en materia de protección de datos en España, controlar qué tipo de tratamiento de datos se está haciendo y, muy importante, quién accede a ellos y para qué se accede a esos datos. Por lo tanto, se garantiza con esta directiva, efectivamente, un cruce de datos entre aerolíneas y bases policiales, fuerzas y cuerpos de seguridad, pero al mismo tiempo se busca garantizar la rigurosa protección de datos, que establece, como digo, con carácter general el Reglamento General de Protección de Datos de 25 de mayo del 18, 2018, y a su vez, con carácter concreto, el artículo 15 de esta directiva ya traspuesta y, a su vez, el artículo 12, dando esa mayor protección y, sobre todo, digamos, control a la Agencia Española de Protección de Datos. Creo que es un paso fundamental que España necesitaba, que la Unión Europea necesitaba y que, digámoslo claramente, el resto de países ya lo habían asumido. dentro de su legislación, hacía meses, incluso algunos años, y España todavía estaba en el sí, pero no. Se ha traspuesto, se ha incluido, se publicó el voto oficial del Estado, esta directiva, el 16 de septiembre, y tiene un abacate o legis de dos meses. A partir de dos meses, ya será de aplicación y se podrá exigir su cumplimiento a todas las aerolíneas, como digo, españolas, para todos aquellos viajeros con origen y destino en Europa. Bueno, estás comentando, incluso más allá de todas las especificidades de las que estás hablando, una cosa súper importante, vinculadas a todos los espectros de la seguridad, porque nosotros, hace poco, para la gente que nos esté viendo también, hemos hablado con analistas de inteligencia, por ejemplo, con mucha experiencia, que lo que nos comentaban es lo mismo, que no hay diferenciación, o sea, como comentabas anteriormente, lo que es la seguridad privada, lo que es la parte que parece que tiene que haber un interés privado, incluso, sobre todo, a nivel económico, muchas veces, no quita que tenga que haber un respeto y también una responsabilidad, sobre todo, para con el bien público y para con la seguridad pública, que hay muchas veces que la gente confunde y parece que si estás en el ámbito privado, pues ya puedes hacer lo que quieras, es decir, no tienes una responsabilidad. La seguridad, David, es de todos. La seguridad es global. Hay que salir de ese concepto, quizá más decimonónico, o incluso, del siglo pasado, posterior a la Segunda Guerra Mundial, de la seguridad es sinónimo de protección de fronteras. Eso es. La seguridad es global y la seguridad conlleva la reducción de las amenazas o posibles amenazas. La gestión del riesgo y de riesgos. Y el riesgo es físico, el riesgo puede ser operacional, el riesgo puede ser legal y el riesgo puede ser los tres juntos. Y todo es viable y compatible. Quizá ha tenido que venir una pandemia para que empecemos a asumir que hay que vivir con la incertidumbre y con la gestión del riesgo como compañero de viaje. Y no por eso se es menos eficaz. Simplemente hay que asumir una realidad y cuanto antes se asuma, dejaremos de preocuparnos y sí de ocuparnos. Gestión del riesgo. Cuanto menos nos preocupemos, creo yo, menos nos ocupamos. A partir de ahí, la seguridad, como digo, global. El sector aeronáutico puede contribuir en gran medida a ello y cuando digo el sector aeronáutico, decimos en general, cada persona en su día a día puede contribuir haciendo bien las cosas, compartiendo lo que tiene que compartir, siendo un ciudadano de verdad. Eso por un lado. Por lo que se refiere a la persona física y las personas jurídicas, también, David, tiene una responsabilidad importante y muy necesaria. En definitiva, la seguridad es de todos, es global y es colectiva. esa seguridad también pasa por la gestión de riesgos legales. Uno de ellos, David, que se hablará mucho, el compliance, esos modelos de cumplimiento destinados a disminuir, atenuar, o si puede ser, en un momento dado, eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica. El concepto de responsabilidad penal lo ha tenido siempre una persona física y esa responsabilidad penal atribuida a la persona jurídica es de incorporación reciente en nuestro código penal. Se incorpora el artículo 31 bis a partir del año o desde el año 2015 y a partir de ahí sí está siendo y seguirá siendo a corto y medio plazo una ocupación diaria la gestión del riesgo, riesgos corporativos a través de modelos de cumplimiento que gestionen la reducción de riesgos fundamentalmente destinados a evitar uno, el riesgo penal. Es decir, el artículo 31 bis en definitiva una posible condena en el ámbito penal por responsabilidad penal de la persona jurídica. A partir de ahí, ¿qué riesgos pueden conllevar una consecuencia penal? Desde el mismo riesgo del blanqueo de capitales puede conllevar ello, por ejemplo. A su vez, todo lo que es protección de datos también, dependiendo del tipo de empresa, el ámbito del PRL, prevención de riesgos laborales, también tiene un componente de ámbito o posible responsabilidad penal evidente, también. El ámbito medio ambiente, una empresa que sea de naturaleza industrial va a generar más residuo, ese residuo no bien generado, sin una línea de defensa en condiciones, puede generarle un riesgo a la empresa que también puede conllevar al final un riesgo penal. En definitiva, convivamos con el concepto de riesgo, con el concepto de incertidumbre y a partir de ahí, cuanto antes la sumamos, más operativos seremos. Sin tener miedo, asumamos la realidad y como se hace en el ámbito de la seguridad nacional, también se puede hacer en el ámbito de la seguridad corporativa. En definitiva, la gestión de riesgos llega y llega para quedarse, porque lo que hay una cosa es evidente, el riesgo y la amenaza no se va a ir. Por lo tanto, o asumimos nosotros la gestión de esa amenaza y de ese riesgo como el modus operandi nuestro habitual, o llegará un momento en que solo nos quejaremos pero no procederemos y no avanzaremos.